Mira, mi carrera, si tiene algún mérito, es el riesgo. El riesgo que yo he tomado en hacer personajes arriesgados. Yo me negué a quedarme establecido como galán de televisión, lo cual hubiera sido muy fácil, pero me negué a eso. Sin duda alguna, estas palabras son más que válidas y plausibles viendo la gran trayectoria de Gonzalo Vega, sobre todo con los papeles de temática LGBT que encarnó, dando visibilidad a la comunidad con roles que se alejaban del amanderamiento gratuito y había una complejidad emocional, más aún en una época donde la homosexualidad era mal vista. El currículum de Gonzalo con estos personajes inician en 1976, época en la que Julissa lo invita a dar vida al Dr. Franklin Fortier en el show de terror de Rocky, personaje queer con el que cantó, bailó y se hizo acompañar de ligueros y tacones. La puesta se estrenó en marzo de aquel año, primero en el Teatro Bar Salón Versalles y después en el Teatro Venustiano Carranza. Me dice, Gonzalo, esto es la realidad de lo que te ofrezco. Y me pone un póster del Rocky Horror Show, el travesti del Rocky Horror Show. Yo le dije, estás loca. Pero en ese momento, mientras le estaba diciendo, estás loca, dije, lo voy a hacer. Se me fueron los ojos. Yo quería hacer algo así. Me fui a hacer con Julissa el show de terror de Rocky. Fue un escandalazo. Estuvimos un año en cartelera con un gran, gran... La liberación sexual, a no soñarlo sino serlo, tuvo una buena acogida. Pero los más conservadores reaccionaron con violencia, según lo recuerda la productora de la obra. El primer Rocky, pues sí, realmente, en esa época, 76, la gente a veces nos esperaban afuera con pistola. Porque, ¿cómo que el travesti? Encarnar este tipo de personajes no era fácil, sobre todo por los estigmas y señalamientos sociales. Gonzalo, quien era visto como un modelo de virilidad en la época, siempre se sintió incierto al aceptar estos papeles. Pero algo en su cerro lo impulsaba a ser transgresor y arriesgado. Así fue como le llegó El Lugar Sin Límites. Cinta de 1978, estrenada en el cine Roble, un 28 de abril. En esta vega encarna a Pancho, un hombre machista, pero con una homosexualidad oculta, la cual emerge con la figura de la Manuela, el travesti del pueblo. La Manuela es el padre de la japonesita. Ambos practican el mismo oficio y desean al mismo hombre. Fue la frase que acompañó a la cinta y que rompió paradigmas sobre un triángulo amoroso nunca antes visto. Asimismo lo hizo el momento en el que dos hombres se dieron un beso en la boca, siendo la primera vez que esto pasaba en el cine mexicano. El miedo invadió a Gonzalo y así fue como alguna vez me relató cómo fue el rodaje de esta escena. Un hombre tiene que ser capaz de... Y me platicaba don Arturo Ripstein que usted estaba muy nervioso antes de rodar esta escena que por el beso y que incluso don Arturo le dio un beso. Sí, es absolutamente cierto. Yo estaba muy muy nervioso, estaba descontento con haber aceptado todos los prejuicios que uno tiene cuando... Pues cuando se va a filmar algo tan violento, diría yo, tan... Que altera la vulnerabilidad de los actores, ¿no? La sensibilidad. Transgresor. Muy agresivo, sí. Entonces así es, él vino y me dio un beso y dijo ¡Cámara! Ya, me dejó sorprendidísimo. Así fue. De igual modo, luego de haberlo hecho, pensó que el apocalipsis se le avecinaba. Ay, viejo. Tú me tienes que decir. Bésame los ojos, mi amor. Ja, yo no te digo nada, pinche jotón. Después de haber hecho la película, yo recuerdo que el día del estreno, yo pensé que era el... el final de mi carrera, porque me asusté mucho con... con la escena que hay ahí con Cobo. Y pensé que, bueno, que ya... ahí se acababa todo. Era una cosa muy... novedosa. Creo que nunca se había hecho en el cine mexicano. Ahora sí ya... se repite esa misma escena, pero entonces no. La reacción que Pancho tuvo en la cinta es algo que antropológicamente ocurre en la vida real. Así lo compartió Gonzalo con un caso que le reveló uno de sus amigos. Fíjate que años después, después de que yo había hecho El Lugar Sin Límites, en una conversación con otro actor, que curiosamente yo no lo sabía y también era policía judicial, me dijo, es muy común, es muy común que este tipo de hombres caigan con los homosexuales y después los maten. O sea, hay archivos de criminología que registran este tipo de actitudes de gente que acepta el favor homosexual, el contacto homosexual, y después no lo acepta en sí mismo y mata al compañero. Años después de que yo había hecho El Lugar Sin Límites. Claro. Había ocurrido un crimen muy feo, muy feo, de esos que sacuden a la sociedad en la Ciudad de México, fue en los años 80, y salió en todos los medios, aparecieron asesinados ahí por la colonia San Miguel Chapultepec, un par de actores con los que estábamos trabajando, justamente por caer en esas cosas. Y este otro compañero que era policía, fue el que me aclaró, me dijo, no te imaginas. Es gente, y si tú te das la vuelta, yo estuve muchos años trabajando ahí por los teatros en la colonia San Rafael. Estuve durante años en el Teatro Aldama, y luego estuve en el Diego Rivera. Cuando salíamos del teatro, ahí en Marina Nacional, se llaman la esquina mágica o no sé qué, ahí se paran muchos travestis los fines de semana. Y hay cientos, no te exagero, cientos de coches con hombres levantando a los travestis. Es algo increíble las filas que se forman ahí. Y bueno, de ahí parte la tragedia, de probar algo que luego no aceptas en tu intimidad y lo rechazas de tal forma que asesinas a quien te ocasionó ese daño o quien tú crees que te ocasionó ese daño cuando el culpable eres tú mismo. Exacto. Y yo creo que esto está muy bien reflejado en la película porque Arturo supo ver en mí pues a lo mejor este candor del que te hablo yo venía de un mundo muy diferente, esta inocencia y la explotó muy bien en la pantalla. La escena es una escena cumbre y te digo se registra en la historia del cine mexicano. Con esta cinta y otras previas como la primavera de los escorpiones de 1971 que es la primera cinta con temática abiertamente gay pero sin escenas de besos o de cama pero sí bastante cruenta en temática así como el cumpleaños del perro de 1974 o matinee del 77 de Jaime Humberto Hermosillo fue que el cine comenzó a dar cabida a situaciones más complejas que la de fungir como patiño en cintas de la época de oro como en la casa del ogro o modisto de señoras donde el personaje de Garcés daba esa fachada estereotipada pero en realidad era un seductor. Ante todo este movimiento Gonzalo le puso una raya más al tigre y participó bajo la dirección de Jaime Humberto Hermosillo en Las Apariencias Engañan cinta de 1978 estrenada hasta marzo del 83 debido a la polémica de la historia en esta Adriana quien es hermafrodita aunque algunos manejan que es transexual envía a su novio Sergio a la Ciudad de México a contratar un actor Rogelio para que se haga pasar por el hijo pródigo del viejo millonario don Alberto de Jarano con su aparición ella puede casarse vestida de blanco como era su ilusión acerca de esta cinta Gonzalo tiene una percepción importante de ella Mira a mí lo que me interesó de esta peli es los valores que tiene en cuanto al ejercicio del poder ¿no? ¿Cuántas veces el poder puede hundir a las personas y a cuántas personas en nombre del del poder económico del poder sexual que en este caso es el que ejerce Isela en la película y que está muy relacionado en la tesis de Hermosillo con el poder económico ¿no? Claro como muchas veces es tan abusivo en la sociedad esto que ahora pues ya está hasta legislado como le llaman el acoso sexual ¿no? que entonces pues ni soñábamos con que existiera una ley así todo era oculto y todo era por debajo del agua y y un poco dark ¿no? Y Jaime Humberto se atreve a mostrar este dominio que ejerce el poder sobre los demás en este caso el poder sexual pero que también simboliza el poder económico y otra serie de factores que que humillan a la gente La escena más escandalosa del filme es cuando se revela la verdadera identidad de Isela y esta termina sodomizando a Gonzalo esta escena lo sacudió pues el director no se la planteó de una forma clara y precisa Soy Adriana y soy Adriana Soy Adriana y soy Adriana Pues ahora sí que cómo fue la realización de esa escena que es que pues es muy polémica ¿no? Sí, eso sí fue terrible eso sí me afectó a mí mucho porque ahí Jaime Humberto no me había aclarado bien cómo iban a hacer las cosas o yo no supe leer bien en el libreto cómo iban a hacer las cosas cosa que Arturo Ripstein sí hizo por ejemplo me dijo hacer así y así y así y así con Jaime Humberto no habíamos definido muy bien la situación han pasado años yo no recuerdo con precisión no tengo ningún ninguna rencilla ningún rencor al respecto creo que todo eso conforma escenas del buen cine mexicano y no tengo ningún problema en haberlas hecho pero sí me sorprendió mucho porque era pues ahora sí que una escena como dicen en inglés muy caliente no caliente en el sentido mexicano en el sentido español sino que era muy arriba muy arriba todo muy fuerte muy muy fuerte sí hasta el movimiento de cámara de esa secuencia tremendo fue tremendo ¿no? que hasta el final ya hice la vega le termina diciendo no te pongas tenso sí esas cosas a mí no me fueron advertidas y sí tengo ese pequeño resquemor pero bueno ya cuando ves los resultados de las películas y el verdadero sentido que tienen pues las cosas se transforman ¿no? ese año en el que se estrenó la cinta antes mencionada fue cuando Arturo Ripstein debutó como director en teatro y llamó al actor para protagonizar El beso de la mujer araña al lado de Héctor Gómez una apuesta estrenada el 10 de febrero en el Poliform Siqueirus la obra basada en la novela de Manuel Puig quien colaboró anónimamente en el guión del lugar sin límites se desarrolla en una celda en la que dos presos conviven uno es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre pero la sociedad lo llama loca y el otro es un preso político con ideales de izquierda Molina y Valentín respectivamente aunque hay similitudes entre la Manuel y Molina la convivencia con Valentín crea empatía y respeto las cuales son selladas por un beso en la boca que simboliza la comunión entre los personajes y un encuentro de las revoluciones políticas y sexuales que pueden derivar en un mundo mejor Gonzalo Gonzalo ¿no es difícil para ustedes como actores llevar una obra los dos únicamente? Sí, pero ese es el encanto del teatro ¿no? a mí me siempre el teatro uno como actor le encuentra diferentes encantos cada vez que hace una obra bueno, en este caso especial es una obra muy fuerte que no te permite un solo segundo de distracción de abstracción del personaje bien dicen que no hay quinto malo prueba de ello fue la señora presidenta puesta estrenada en el Teatro Aldama en junio de 1991 en ella bajo la dirección de Carlos Tellez Gonzalo da vida a los mellizos Martín y Martina para esta segunda se amuelda en lo que muchos tienen el concepto de travestismo hizo toda una creación yendo más allá de la vestimenta de mujer le dio acento picardía y la aceptación del público no se hizo esperar Gonzalo dudó de nueva cuenta pero el aplauso del público hizo que la protagonizara por más de 17 años ininterrumpidamente para ser retomada años después ¡Qué bármara! Julieta cada vez que te veo tan más joven ¡Ay tú en Carlos te diste malita! No hombre hasta la jarocha me andaban haciendo pero mira no estaba muerta andaba de campaña cuando la estrenamos pensé que me había equivocado pensé que no era el momento para vestirse de mujer y todo eso cinco minutos después de entrar a la escena cuando oí la reacción del público dije le atiné le atiné y ya de ahí todo fue éxito miel sobrejuelas fue una obra que creció y creció y creció como se puede apreciar inconscientemente o conscientemente el legado que deja Gonzalo Vega en cuanto a los personajes LGBT es de una valía para la cultura y las artes y sobre todo viendo su obra emerge un mensaje que invita a entender respetar y generar empatía con la comunidad LGBT más eso es todo de momento mi nombre es Adrien Ruiz hasta siempre que hagas como se puede apetear la luz y halo el gato si puede apetear